Sé que debo ser más fuerte Prohibirte entrar aquí en mi mente Y no pensar que ya no estás Que ahora todo es diferente Que te he perdido para siempre Y que al final no queda más Que arrancar de mi memoria lo que fuimos Y tratar de encontrar otro camino Si fuera fácil desde hoy te olvidaría Y borraría cada huella de este amor Y si fuera fácil la ilusión Se alejaría y yo no estaría Con la vida aquí tan frágil Deseando que no amarte Fuera fácil Aunque ya ha pasado tiempo Vivo aún de tu recuerdo Mi corazón Aún no dice adiós Sé que no debo extrañar Lo que un día fuimos Porque lejos tú ya estás De mi camino Si fuera fácil desde hoy te olvidaría Y borraría cada huella de este amor Si fuera fácil desde hoy te olvidaría Se alejaría y yo no estaría Con la vida aquí tan frágil Deseando que no amarte Si fuera fácil desde hoy te olvidaría Si fuera fácil del amor Si fuera fácil'llτεar Si fuera fácil el amor Se alejaría y yo no estaría Con la vida aquí tan frágil Deseando que me mates Fue fácil Si fuera fácil Se alejaría y yo no estaría Así que te saí Bienvenido Hora de la vida Hora de la vida Y me mata 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 Gracias por ver el video.